Y un día la guerra comenzó de verdad. Las noticias que nos llegaban eran fabulosas. La fuerza aérea hundía un barco inglés tras otro. Ganábamos. Nos hundieron el buque general Belgrano. Volvimos a ganar, ganábamos, ganábamos, ganábamos. Y de pronto, perdimos. De un día para otro, casi. En poco más de dos meses lo perdimos todo. Quito y yo, entre tanto, nos habíamos salvado de ir al frente, al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, como lo llamaban pomposamente los militares. La Virgen había escuchado a mi padre. Ahora le quedaba cumplir su promesa. Ir a visitarla durante veinte años, con un zapato de cada color, abría risas en el cielo. Y de todos los soldados muertos, ninguno volvió. Y los soldados vivos volvieron, sí, pero ocultos a la gente, flacos, consumidos, sin honores, sin recibimientos. La derrota también había acabado con el amor. De pronto, el país se despertó de una borrachera llamada Malvinas y ahora nadie quería acordarse de la fiesta porque nos hacía doler la cabeza, la panza, la conciencia. Antes de enviarlos a sus casas, miles de soldados del ejército fueron puestos a un régimen de engorde en los cuarteles. Llegaron a sus hogares con los cachetes inflados. Los conscriptos, que habían estado en la guerra y vueltos a la vía civil, habían pasado al gran silencio. No se sabía muy bien qué era de ellos, dónde estaban. ¿Y dónde estarían? En sus casitas del litoral, de misiones, del chaco, en los polvorientos pueblos honorenses. ¿Estarían allí? Algo de la tierra de Malvinas vendría con ellos. Tierra en las tripas, tierra encarnada por el viento en el cuerpo de los hombres. Y aquellos hombres tierra, aquellos hombres guerra, aquellos hombres héroes, eran ahora el capital degradado de la derrota, el estigma de una enfermedad colectiva, de una fiebre pasada. Malvinas, Malvinas la guerra. ¿Quién quería saber de Malvinas? Es un fragmento de Nunca estuve en la guerra, de Franco Bacarino.